...la parodia que lleva por título La Bicefalia. Las letristas, pues Luis Agadea y Conchita Díaz. Y cantan esta parodia Tony Las Vegas y Armando Corchea. ¡Toni y Armando! Y es que me agota el calvo roboca Lo mandaré cagando leches al bebé. Y fíjate, yo soy Joaquín, soy el delfín del gran Felipe. Y ese de aquí me hace sudar, hay más que una gripe. Su verbo arrea, me la diarrea Es más paliza que Leticia Sabadell. Y estoy aquí, aquí, soy el más chulo Te digo a ti, a ti, sin ti seguro Vuela de aquí, de aquí, grano en el culo Cacho, velón, marimandor. ¡Que pesa de nadie! ¡Que pesa de nadie! ¡Que pesa de nadie! Yo soy aquel, un bello montel, que pico de oro. Tú de que vas, todo lo más, eres un loro. Y que bebé a la porra, callé a codorra. Apen la calva, con la barba, un disuñere, chinchacere. Suna ilumión, el bigotudo, nos la cuadrevela. Y en ese razón, somos el dúo Pimpinela. Pero en el fondo, lo más cachondo, es que lo nuestro son cositas del querer. Calla, Joaquín, de aquí, viene el jefazo, hace el papel, borre, ven a mis brazos. Lo que hay que hacer, comer con los garbanzos, hay que tragar y aparentar. Que, Joaquín, te digas lo que me querías. Disculpame, Joaquín, de que cuando lo siento, borre, borre, borre. Llevarnos el tiempo, ve, que si hacemos cuento Y abrázame, perdóname Ay, Burrell, ay, Joaquín, mi Tony Las Vegas y Armando Corchea Allí se van los dos, con su bicefalia, otro sitio, se van